20 años de conversaciones, opiniones, pero sobre todo historias, de himnos musicales, de peleas. 20 años de subidas y bajadas de peso. Mudanzas, columpios, marizas, incendios familiares, dramas, nacimientos, partidas y vueltas. Pero sin embargo, seguimos juntos. Más viejos, pero más maduros también. ¿O no tanto? Aquí comienza Gemelos, en su vigésima temporada, en Radio Zeta.cl. 12 del día con 13 minutos, bienvenidos todos a Gemelos como dos gotas de agua en Radio Zeta.cl. Transmisión especial desde la comuna de Buin, al sur de Santiago. Nos encontramos acá en Buin, en el restaurante Cairos. Café-restaurante Cairos. Que nos invitaron a hacer el último programa del año desde acá. Sí, señor. En la compañía, obviamente, de Salcobrán y Litmus. Vamos a estar en un rato más preparando ahí unos Litmus. En la barra, en la barra de... Sí, le pedimos permiso aquí a los amigos del restaurante. Sí, y vamos a probar cositas ricas, vamos a probar comida. En este último capítulo de día 29 de diciembre del año 2023. Ya nos vamos a reencontrar el próximo miércoles, siendo 3 de enero. 3 de enero del 2024. Lo que decíamos recién. Qué rápido y cómo se nos empieza a pasar la vida. Mucha gente que ya está arrancando de Santiago, al mediodía se espera que mucha gente empiece a salir de la capital rumbo a diferentes destinos y sin regreso hasta en 21 días más. Qué loco. Vacaciones. Nunca he tomado vacaciones en enero. Tú preferís vacaciones en enero o vacaciones en febrero. Me encantaría, hace muchos años tomé vacaciones en marzo. Cuando todavía hay calor, las cosas están más baratas, hay menos gente, pero nunca he podido salir de vacaciones en marzo. A mí me gusta... ¿Pero sería como el ideal vacaciones de marzo salir para alguna parte? Yo hace el 2019 me tomé... 2020, perdón. Me tomé vacaciones... ¿No estábamos encerrados o no? No, no. En marzo del 2020 no nos encerramos. El 2020 me tomé vacaciones en enero. Me fui al sur porque tenía unos amigos que iban a participar del triatlón de Pucón. ¿Ya? Y nos tomamos vacaciones en enero. Y fue lo peor que pudo haber hecho en mi vida. Es que está lleno, Pucón. No, no, no. Porque me tocó febrero en Santiago. Y al tocarte febrero en Santiago, cagaste, Pucón. Es como que partió ante el año. Mira, a mí me gusta febrero en Santiago porque no hay nadie. Ya, pero por último... Está relajado. Los compañeros de trabajo no están. Entonces el que está de vacaciones... El jefe no está. El que está en febrero trabajando, trabaja poquito, media máquina. 60%, 40%. Entonces tú podías trabajar febrero y no pasa nada. Y salí en marzo. Rico. Y que los cabros chicos, chao, se pierden las primeras dos semanas. Bueno, qué importa. Yo soy de esa idea que los cabros chicos, bueno, la primera semana no hacen nada y podía hacer otras cosas. Chao, ándate, aprovecháis la oferta. Y eso es lo que a mí me gusta. A mí me gustaba cuando chicos volvían el día domingo previo a Navidad. Eso sí, el uniforme lo dejábamos comprado en la primera quincena de enero. Llega el sábado a Santiago y el domingo me empezaban a hacer lavaste de los pantalones, la medida de todo. Y así funcionaba. Oye, una consulta para ti y para toda la gente que está escuchando. ¿El año nuevo es triste o alegre? Para mí es un carrete. ¿Cómo es un carrete? ¿Siempre hay un carrete? Para mí es un carrete, sí. O sea, he pasado año nuevo solo. ¿No les da pena de repente? La canción Un Año Más, ustedes saben que es una canción triste. ¿Cómo? ¿Sabían que es una canción triste? Niño Nuevo seguramente sabían. Año Nuevo, un año más, la canción de Tommy Ray es una canción triste. Es una canción de tristeza. De hecho, las armonías son tristes. Bueno, es hecho cumbia, ¿cachai? Pero es una canción triste justamente porque tiene que ver con el año que se fue, etc. Para mucha gente el Año Nuevo la Navidad es tristeza. Lo pasan mal, se demargan, se ponen tristes. De la gente que se fue en el año, los parientes que murieron o si te separaste. Pero sin embargo, claro, a mí lo que me pasaba y lo que no me gustaba cuando hubiera más cabrón, y de eso estoy hablando 30, que va el Año Nuevo, en Chile al menos, porque no conozco otra realidad, como que el Año Nuevo te obligaban a salir o a hacer algo. Muchas veces uno no tenía ganas de salir a carretear. No quería ir a hacer fiesta, pero la sociedad te obliga a tener que tener un carrete. ¿Qué es esto? ¿Uno se obligaba a hacer algo? No, yo... Yo siendo chico, yo siendo chico, me quedaba en la casa, me quedaba en la casa, y lo pasaba muy bien, porque más encima tenía la gente del barrio. Más grande, en la época ya, tercero, cuarto, medio, ya pololeándome a la casa de mis pololas, carreteaba con ellos por allá, y posteriormente a eso, en la universidad ya salía ahí todos los años. Y así lo hacía. Ahora, bueno, de partida salir a carretear a algunos lugares, principalmente para la gente de nuestra, llega a ser privativo, bueno. De partida, no hay muchos carretes para nosotros. Y una entrada, empecé a ver, le dije a las 12, porque como estamos... 100 lucas, güey. Estamos pasando como... vamos a pasar el año nuevo más bien las 12... ¿No enchufé el pulputador? Sí, vamos a pasar las 12 más bien en familia, los cuatro, más mi madre. Le dije, si es que dejemos a los niños con la señora y nos vamos a carretear a algún lado. Bueno, y empezamos a mirar fiestas, 80 lucas, 90 lucas, 100 lucas, y yo decía, pero güey, ¿cómo voy a pagar 100 lucas por una fiesta? ¿Cómo voy a pagar? Mira, el gordo no conectó y se va a estar consiguiendo electricidad, niño nuevo, adentro del local. ¿Cachai? Ya dejó la cagada. ¿Viste? El gordo nunca, nunca, siempre pasa algo, Matías. Me enchufó al pulputador. Siempre pasa algo, gordo, güey. Enchúfalo, güey. ¿A dónde lo voy a enchufar? Niño nuevo, cualquier cosa, yo me voy a ir porque estamos, como les dijimos, estamos en el restaurante Kairos, acá en Buin, y les voy a ir a mostrar, yo me voy a ir a dar un recorrido por el lugar, porque tiene como doble entrada, tiene como doble punto. Así que en una de esas niñas nuevas, cuando el gordo vuelva acá, mira, ahí adentro lo pueden ver, tratando de conectarse, enchufarse, dejando la pura cagada al aire, como siempre. En cualquier momento también se le baja el Marruecos. Ya. ¿Pudiste, gordo? Todavía no podés, mira. No, sí, Tristón. Pero para mí el Año Nuevo es más celebración. Para ti el Año Nuevo es fiesta, celebración, o en algún momento ha sido un año triste. Lo logré. No, 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 nunca triste, trato de que siempre sea alegre, güey. Entre celebración y fiesta. Ya, pero ¿hay alguien en tu familia que da las doce, da el primer abrazo y se pone a llorar? Ah, no. O solamente cuando estábamos el primer año con la pérdida de nuestra hija, pero nada más. Sí, pero es emocionante, güey, cuando está 10, 9, 8, uno esperando los fortificios antiguamente y todo, y la verdad es emocionante. Yo me emociono, soy muy... No, 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 no soy igual, fiesta, chaya. El abrazar a los hijos, cuando abrazáis a los hijos para el Año Nuevo y todo eso. Cotillón, reventar esas cositas, sí. Todo el rato. Sí, es un evento emocionante encuentro yo el Año Nuevo. Cada uno lo transforma en una fiesta porque finalmente estáis celebrando que pasaste el año, cachai, pero... Pero creo que, insisto... Como decía la otra vez una persona, es una fiesta pagana porque la tierra da una vuelta al sol. Pero siempre hay algo por qué carretear. Exacto. Y a gordo, mira para acá. Sí, güey, así que no, yo creo que... Yo ahora, no sé, yo todavía lo tengo planeado el Año Nuevo. De verdad que he sido bien flojo este año, en la Navidad compré y me lo saqué, güey, en un día antes. En un día antes compré todo. Así, ya me porté, ¿auna de esos que hacen comida preparada? Sí, no, yo fui a comprar a un restaurante comida. Sí, no, yo no había comida preparada. Un poquito. Y, pa, listo. Y, ahora algo similar. A mí, yo siempre he tenido el sueño de pasar un año nuevo en la playa. Y nunca he podido. ¿Por qué la playa? No sé, como en la playita, güey, como relajadito, en la arena. No, no estoy ni ahí con esa sensación de la playa, güey. No, no pasa nada. Oye, gordo, yo me voy a ir a hacer un recorrido. Ni yo no me voy a conectar porque me voy a ir a hacer un recorrido por el restaurante Caidós. Dale nomás, yo te abro la puerta acá. ¿Vale, gordo? Voy a seguir... Yo por mientras voy a seguir acá. Sí, espérame, voy a correr esto. Mira, ahí están preparando, están preparando ya los litmus. Está, anda, sí, mira, está preparando el litmus y la amiga la... Porque le trajimos... Mira, niño nuevo, te tengo tu botella de litmus. Esa. Y que le dije a Carlos, esta es del niño nuevo. Y acá no preparan licor, ¿cachai? Ah, ¿no? No tienen patente todavía, así que no sepa nadie. Ah, ya. Pero igual aquí la amiga... ¿En nosotros no? No, sin nuevito. Entonces aquí la amiga igual se están rajando y nos están preparando porque igual hay una bartender, ¿cachai? Hay una persona que hace preparaciones. Ah, bacán. Y... Así que ahí está improvisando con... Le pasaba un hotelismo y le dijimos, improviso una amiga, ¿eh? Ahí está Carlos. A ver, ¿qué logra este periodista? Tenemos en la cancha, en este momento, a Carlos Peratini. A ver, Carlos Peratini, ¿dónde estás tú? Cuéntanos cómo está el asunto por ahí en la cancha. Estoy en otro sector del restaurante, pero mira, mira aquí, es como para sacarse una foto. ¿Cachai? Tú llegas, te sientas, mira, aquí. Puedes venir a... Ah, mira qué bonito el lugar, me encantó. Muy bonito, weón. Sí. Chiquitito. Chiquitito, pero bien bonito. Está como bien distribuido, me gusta. Me gusta el restaurante. Un mes aspecto, mira, tiene un segundo piso. Vamos a ir a una vuelta al segundo piso. Voy a dar vuelta a la cámara. Gordo, tú deberías sentar a la dueña o al administrador del Caíros ahí contigo y empezar a... Ah, ya, déjame ver si me la consigo, eh. Ya en el segundo piso no lo había visto, mira. No, pues bueno, si no subiste para acá. Oye, pero qué lindo... Oye, entonces era el administrador del restaurante. Carlos Peratini. Sí. Me encantó la decoración. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Son 15 mesas en el restaurante, en un restaurante chiquitito, pero está bastante bonito. Espérate que él como el gordo sacó la cámara. Sí. Mira, y un asientito. Esperen, este tipo de asiento, le podéis poner... Me están tocando la puerta virtual, muchachos. ¿Abrimos? Sí. Dale, dale, porque ahí debe estar Glen Areite, que es el dueño... Exactamente. De Cairos, para que conversemos con él. Dale. Ahí está. Sí, está entrando. Voy a buscar a la niña que está aquí como administradora, pero está en la misma que cocina. Así que aquí arriba. Mira lo que trajeron. Mira lo que trajeron. Niño nuevo. Carlos Peratini, mira. Mira qué lindo la preparación que hizo. Voy a cambiar la cámara 2. Dale. Pero dile que te diga cómo lo preparó. Sí, amiga, amiga, venga. Qué cosa más linda. Venga, por favor. Mira qué cosa más hermosa. Mira cómo se separa el colono. No, eso con eso quiere que es como rey, pues viejo. Maestra, por favor, ven, ven, siéntate al lado mío. Queremos saber qué fue lo que nos preparaste. ¿Qué asiento, con confianza? ¿Cuál es tu nombre? Julián. Julián. Julián y se llama. Cuéntanos, ¿qué nos preparaste acá? Mira qué cosa más linda. ¿Qué nos preparaste acá? ¿Ocupaste el ritmo? Sí, ocupamos el licor. Cerquita el micrófono. Acuércate. Ocupamos el licor que usted nos presentó. ¿Ya? Y tiene menta, tiene... Es como un mojito de maracuyá con el licor. Mira, qué rico. Vamos a probarlo. Espero que le guste. Es intenso, pero está muy rico. Sí, porque el sabor del maracuyá con la menta... Oh, se pasó. Y queda como dividido, como en paso. Claro, pero también... Porque se lo puede tomar así y si no lo puede revolver. Si quiere que como que se le mezcle todo... Es que está hermoso esto. Ahí se le mezclan los colorcitos. Ah, y son gustos distintos finalmente. Claro, claro. Si usted se lo toma así como por separado es diferente que lo mezcle. Y tiene un sabor exquisito. Oye, te pasaste. Te lo vamos a presentar a Sebastián del Río cuando nos... ¿Qué te pareció? Una, una, la vamos a preguntar rápidamente. ¿Qué te pareció el litmus? Es bueno, para hacer ese tipo de trabajo. Sí, veraniego. Y que echaste... Te das cuenta que cuando tú le echas un ácido o limón... Resalta el... Y se pone rosado. Ajá, sí, cambia el color. Cambia el color, se ve hermoso. ¿Viste? Oye, muchas gracias. No se pierdan, tienen que venir acá los que estén en Wynn. Pasen por Wynn. En la carretera, pasan por la carretera. De verdad que no están ni a cuánto, 10 minutos. 10 minutos desde la carretera, entran a Wynn y está Kairos. Que lo encuentran ahí en Santa Bahía, 113. Estamos también conectados con... El dueño y creador de Kairos. Le damos la bienvenida. A ver si también puede encender la cámara. ¿Podría encender la cámara o no? ¿Podría encenderla? Audio parece que ya tiene. Sí, audio tiene. Veamos la cámara, ahí está. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Kairos? Bien, bien, gracias. Acá estamos felices en Kairos. Lo vinimos a conocer. Al final lo vinimos a conocer. Primero, tengo dos preguntas, dos grandes preguntas. Por Kairos. ¿Qué es Kairos? ¿Es Kairos o Kairos? Y lo segundo, ¿por qué acá en Wynn? Mira, Kairos, el nombre del restaurante es Kairos. ¿Verdad? Y es algo de una palabra hebrea que en el fondo representa que es el tiempo perfecto de Dios. Entonces nosotros nos tomamos de esa frase, la palabra, lo que significa para que la experiencia de vivir en nuestro restaurante sea el tiempo perfecto para conversar, el tiempo perfecto para compartir, el tiempo perfecto para comer algo rico, el tiempo perfecto para disfrutar de la vida. O sea, si tú ves, tenemos un reloj ahí en el segundo piso. Y eso representa un poco el tiempo perfecto para disfrutar de la vida. la elegancia, la prestancia, la comodidad, el confort, que la gente se sienta muy cómoda en el lugar donde va a compartir. No hay presión, como tú puedes ver en el segundo piso, está climatizado, tiene muchas comodidades, asientos cómodos, blanditos. Está bien bonito. La terraza está rica, yo estoy acá en la terraza, está bien rica. Está hecho, está hecho, pensado y está realizado y construido con mucho amor. O sea, en el fondo esta cosa de colocarle el énfasis que uno quiere, que en el fondo que tú vayas y te sientas cómodo, te sientas agradado, que no sientas ganas de irte, que porque estás mal sentado, porque está dura la silla, que en el fondo comes rápido y te quieres ir. La idea de la experiencia de Kairos es efectivamente vivir algo distinto y no que el tiempo te esté pasando la cuenta, que estés mirando la hora. Igual es de detalle preocuparse eso, de lo que nadie se preocupa, que es justamente el tiempo que le dan las cosas para disfrutar. Como que nos preocupamos de trabajar, nos preocupamos del viaje, nos preocupamos del tiempo que usamos la micro en el metro, o cuánto me demoro llegar a de Santiago a Wynn. Pero ese momento y ese tiempo que te da, bien dedicado al ocio personal, o a comer rico, o sentirte cómodo, es un buen detalle. Está bien pensado en eso. Max, mira, te voy a mostrar un detalle que me acabo de dar cuenta acá. Cuando uno va a un restaurante, siempre que es lo que se preocupa, ¿dónde dejo la cartera? ¿dónde dejo las cosas? Mira, todas las mesas, abajo. Ah, tiene una cosita abajo. Claro, no corrí en el riesgo, me disto cosas atrás nomás. Oye, ¿no son hermosas las mesas? ¿Se pueden bajar? Así es, son configurables. Y se abren. Como hoy día todo es smart, las mesas también son smart. Tan bonitas. En varias posiciones, se bajan, te queda como una mesa de café para compartir. Claro. Y también son modelables. O sea, podemos perfectamente, ¿se presta para venir a un restaurante? ¿O a hacer de oficina para hacer reuniones? Exactamente. Una especie de happy hour. Esa mesa tiene... Como en un living. Oye, ¿qué cumpleaños? ¿Se pueden venir a celebrar cumpleaños impecados, no? Absolutamente. De hecho, han celebrado cumpleaños, han celebrado fiestas de Navidad. Hemos tenido varios eventos ya con diferentes comunidades de Wynn. Y aprovecho preguntarle, porque no siempre se puede, y si no se puede, está bien, porque no todos podemos. ¿Se pueden hacer de repente, si yo hago un cumpleaños acá y, oye amigo, poner un poquito más fuerte la música y empezar con el dancing, o no, no se puede? No, mira, hasta el momento es bastante piola, pero tenemos el equipamiento, se puede colocar buena música, o sea... Ah, choro. Sí. Hasta ahora, la única restricción que tenemos es que no tenemos la patente de alcohol todavía, ya, que es como que nos pega fuerte en términos de que a la gente le gusta ir a la noche, a tomar una cervecita, pero estamos trabajando en eso. O sea, la idea es poder de aquí, en pronto plazo posible, poder contar con ese servicio y poder organizar eventos, tocata, música... Carlos, amigo, el alcalde, ¿eh? Así que ahí, que se haga la modía. Carlos, amigo, el alcalde nos escuchaba, cuando nosotros estábamos en la tiempo nos escuchaba, es más, me sacó un parte una vez, pero no le contó nadie, el mismo actualizado. No le diga a Carlos, entonces, que se consiga el... Pero por qué... Ya, pero yo tengo otra pregunta, lo que he contado son 13, 14 mesas y no tiene más. Oye, pero mira esto, Carlos Feratini... O sea, es un ambiente, pero súper, pero ¿qué voy a mostrar, gordo? Mira, 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 mira. Esto es un montay. Es un ambiente súper familiar. Esto es un montay y es final call. Un montay sin alcohol. Pero trago preparado... O sea, no es trago, un... Un refresco que está preparado acá en Cairo. Oye, atiende muy bien aquí su... Su gente. Me voy a parir a por un personal altamente capacitado. Mira. Yo voy caminando bañito. Litmus con tónica. Mira, niño nuevo. Mira, niña nueva. Señor, oye, muy bien preparados los tragos. Mira. Los tragos de fantasía son sin alcohol. Y créeme, tenemos una comunidad también que lo valora mucho. Este sin alcohol, un refresco preparado acá en Cairo. Está a venir con el disco. De entregar y esto es muy entretenido. O sea, es que aquí hay un detalle, que es la presentación. Está demasiado bien armado en cuanto a la presentación. O sea, se nota que hay preocupación de que, aparte de que sea rico, se vea bonito. Como dicen, todo entra por la vista. ¿Qué tengo que moverla? ¿Esto qué es, Romero? Es Romero. Mira. Está bien, ¿eh? Está bueno. Está todo rico. A mí no me gusta el maracuyá. Bueno, eso pensaba, que no me gusta el maracuyá. Ahora parece que me gusta. Mira, mira. Le da el toquecito con el Romero. Disculpe, don Glenn, por si acaso. Pero es que, bueno. No, no, tranquilo, tranquilo. Mira, mira. Porque el Romero le da su toquecito. Opa, le queda distinto. Le acabó. Queda muy, 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 muy bueno. Tu parte se estuvo que yo con este estoy ya. La gastronomía. Mira, aquí ya nos dijeron que... Está listo. Está listo. Y queremos entrevistar a la... Vamos a entrevistar a la chef. Me dio el nombre. ¿Cómo se llama la chef? Se nos olvida el nombre. Que es complicado. Yo le voy a traer que se sienta aquí. Ya, para que no... ¿Cómo fue la elección de la carta? ¿Cuántos platos tiene la carta de Kairos? Sí. Mira, nuestra carta, en realidad, tiene hoy día un... En nuestro plano tiene alrededor de 70 platos. Lo que pasa es que hoy día nosotros tenemos disponible una selección que es como de temporada. En el fondo, nosotros tenemos una carta que va a ir cambiando en el tiempo. ¿Ya? Tú me hiciste una pregunta adelante que era, ¿por qué Wynn? ¿Ya? Porque efectivamente encontramos que Wynn, para ser una comuna emergente y que está muy bien posicionada, no tenía un lugar con la elegancia o la prestancia que el público y la comunidad de Wynn se merece. ¿Ya? Tenían que viajar a Santiago o ir al Montichelo para poder tener un lugar cómodo, elegante, refinado, distinguido, con comida gourmet. Y en Montichelo te aforran. Acá están más cerca de la casa, no tienen que salir. Pero es lo que tenía la gente como para alternativa de poder ir a comer rico. Y lo que hicimos nosotros fue acercar, incorporar este concepto en la comuna de Wynn, presentando una gastronomía que es muy atípica a lo que hay. O sea, en el fondo, salir de lo tradicional, que es la típica comida peruana, la comida italiana. Sin desmerecer, obviamente, que los platos pueden ser muy buenos. Pero nosotros, nuestra propuesta, y ahí participa Yucleidi, es una propuesta diferente, que es un plato gourmet, pero con tamaño de plato grande. O sea, sí, porque yo de repente voy a comer algunas partes, bueno, me conoce, y decirle un pedacito así de carne, ¡rico! Pero termináis saliendo y te vais al negocio, a la esquina, a comerte un completo. Acá, ¿acá son platos, con estos platos, uno realmente queda almorzado? Sí, claro, absolutamente. Por ejemplo, ahí tú estabas mostrando el plato estrella de la carta, que tenemos que la plateada a baja temperatura, ¿verdad? Que es ese plato. Ese es el plato más consumido del local, del Cairo Restaurant. Acompañamiento, que puede ser puré, risotto, papas fritas, etc. Yo quiero preguntarle a la chef, ¿cómo, quién ideó estos platos? Tú puedes desplegarte hablando mientras yo como, no hay problema. Gordo, mira lo que es eso. Gordo, para, para, mira, enfócame cerca esto, porque mira, esto no necesita cuchillo. Mira. Es que no puedo más cerca. Mira, yo me acerco, o me acerco yo, mira. No, mira, 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 me voy a acercar, permiso. Me voy a acercar, mira. Que es una preparación en cocción lenta. Te pasaste. Pero, con tenedor o con cuchara, y hasta con cuchara de guagua, esto se corta solo. Está demasiado bueno. Eso es una plateada en una salsa de reducción de vino tinto, donde se cocina, baja en una cocción lenta, donde produce ese tipo de cocción que queda super blandito, jugoso. ¿Cuántas horas la plateada está en el horno? Seis horas. Seis horas, Gordo. Mira. Permiso. Y la salsa dura más de 24 horas en cocción. Yo voy a comer puré, un pedacito de carne, vino. Está rico. Muy rico. ¿Cuántos platos integra la carta de Cairo? Aproximadamente. Más de 25. Más de 25 platos. Pero estos son prácticamente los estrellas. Exacto. Al igual que el costillar. Costillar y que el costillar que le sacamos el huesito, terminamos sacando el huesito al medio. Porque tiene la misma cocción de la plateada. Ya. ¿Y en la misma reducción de vino o con otra preparación? No, eso es una reducción de barbecue con cerveza negra. Barbecue con cerveza negra. Ajá. Ya. Y eso, pero queda más o menos con esta misma textura, ¿o no? Sí, exacto. No, pero a mí me encantó. Ah, bueno. Me encantó esto. Tú para de tomar y ponte y prueba la comida. Ya me lo tomé. Sí, ya te lo tomaste. En la carta también hay un plato que es muy requerido, que es el risotto de camarón o pasta con camarón. Vamos a hacer un... Sí, el intercambio, que te parece bien. Pruebe todo nomás. El risotto de camarón. Vamos a probar el tiro. Y te estaba malo. Y como han dicho nuestros comensales, aquí hay camarones. O sea, si se encuentran los camarones, están a la vista. Hice esto y me salió el... Me salió el toque, cabrón. Vamos a probar el tiro. Permiso. Con provecho. Es complicado. Pero está, gordo, cómete eso y yo me como esto. Está delicioso. No, pero está muy rico. Y esto, hicieron una... ¿Cómo los fueron trabajando? ¿Vieron recetas? ¿Fueron eligiendo? ¿Hicieron una prueba con gente? Fueron invitando. Tuvo que conseguir el Ayurdoid primero que nada. No, fue una asesoría con un chef. Ya. O sea, no le va a quitar crédito al chef, que se llama Luis Rodríguez. Él fue el creador de cada uno de nuestros platos. ¡Oh, papá! Pero después prepararlo y darle el mismo toque, tiene su... Exacto. Cada quien le da su toque personal. No, porque esto tiene textura y tiene la consistencia de lo que tiene que ser un risotto, pero está lleno de camarones. O sea, le pasáis el tenedor, metí el tenedor y termináis comiendo. Camarones. ¿Qué días atiende Cairo? ¿Y en qué horarios? De lunes a viernes, de lunes a sábado, perdón. De 10 de la mañana a 9 de la noche. ¿De 10 de la mañana a 9 de la noche? Los viernes y sábado hasta las 10. ¿Hasta las 10 de la noche? Ya. Y en cualquier momento uno puede... Porque de repente uno llega a algunos restaurantes... A las 7. Se sienta a las 5 de la tarde... Y no hay cocina. Y dice, ¡oh! Y mira la carta y dice, no, es que a esta hora nosotros no servimos eso. No, es que no tenemos. Si yo llego a las 5 de la tarde y pido esa plateada o pido este risotto... A partir de las 12 del mediodía que abre cocina, está abierto cualquiera de los platos de la carta. O sea, puedo venir, por ejemplo, puedo venir de cualquier parte y decir, ¿sabes qué me siento? Y me voy a comer, y me voy a comer. Exacto. Mira, perfecto. Oye, ¿la ubicación les costó mucho llegar a esta ubicación o no? Porque el lugar más encima está instalado en una esquina. Hay estacionamiento al frente y una calle bastante transitada. No conocía a Wynn. ¿Habían llegado a Wynn? ¿Vinieron a hacer una visita técnica a buscar recorrido o tuvieron un asesoramiento? Bueno, ahí Yurgleidy se lleva el crédito porque yo estaba viendo locales acá en Santiago. Y ella me contó que había encontrado unos locales, un bulevar nuevo que estaba en promoción. Así que, bueno, fuimos a visitarnos. Íbamos con otro proyecto y terminamos en el proyecto del restaurante. Se vieron las condiciones, el lugar, la ubicación física, como decías tú, frente a un estacionamiento. En la medida que se va masificando hay convenios de estacionamiento. Lo típico, que en el fondo tú puedes estacionar y mostrando la boleta te hace un precio único. La gente en Wynn es muy amable, muy amistosa. Entonces, por ejemplo, es como volver a tiempos atrás, donde se vivía en comunidad y todo el mundo, uno lo conocía y todo el mundo lo saludaba. O sea, aquí se vive todavía esa cultura de ir pasando y la gente es muy, muy amable, muy cercana. Entonces, es grato que te saluden, aunque no entren, que te dicen buenos días, buenas tardes, cómo está. O sea, como digo, es muy, es una gente muy, muy distinta a lo que es Santiago. Y en Santiago andan todos acelerados, corriendo y nadie ve a nadie. Acá no, es bastante relajado, bastante tranquilo, por todos los problemas, obviamente, que tiene Santiago, pero en menor medida. Así que esos fueron los motivos. Y obviamente que lo otro es el valor económico versus lo que era el respuesto en Santiago. Tenía bastante diferencia en lo que hoy día la comunidad de Wynn. Aunque se ha ido posicionando rápidamente. Puedo decir que los platos, los dos platos están exquisitos y traer gastronomía diferente, porque yo creo que nos dé, aquí es un pelambre, pero yo creo que en Wynn nos dé a dar una gastronomía al nivel de Cairo. Exacto. Yo creo que no. De hecho, hay especialidades. O sea, tienes comida italiana, comida peruana, restaurantes, todo tipo de comida, como los, no sé, bocarnes, principalmente las parrilladas. Es que en el fondo, como decimos nosotros, no somos competencias. Lo que nosotros tratamos de hacer fue presentar una propuesta distinta de economía. Principalmente, primero, basado en el lugar. En un lugar que fuera absolutamente acogedor, privado, confortable y amigable. O sea, en el fondo, que tú te sientas muy agradado de estar ahí. Y después, una gastronomía, como te digo, que tenemos de todos. En el fondo, hay platos, que no sé, argentinos, italianos, españoles, chilenos. Bueno, y ahí se puede pelear la autoría o de qué origen es, los servicios, si es chilenos, si es peruanos, si es mexicanos. No sé. Pero en el fondo, hay una propuesta con una carta distinta. Y los precios están absolutamente a lo que es el mercado y la comuna. Perfecto, no. Si estoy mirando ahí, y los precios, de verdad, si lo comparamos con un restaurante de Santiago, están incluso mucho más económicos. Y la gastronomía está exquisita. Yo le tengo que dar las gracias. Tenemos que ir a una pausa. Tenemos que... Vamos a seguir probando en la pausa y vamos a seguir conversando a la vuelta. Además, le vamos a dar la bienvenida a un invitado que tenemos que sumar también. Pero para que sigamos conversando y, obviamente, muchas gracias por la invitación. A la chef. A la chef también. Después vamos a probar, vamos a empezar a hacer unos tragos también para probar algunas cosas. Pero de verdad, no han recibido y no han atendido espectacularmente bien y la comida está deliciosa. Para toda la gente que venga a Cairos, acá a Abuin. Así que... Oye, una cosa, una promoción. Ya que hay harta gente que nos está viendo, ya le tenemos una sorpresa. Digan. No sé si lo hacemos ahora o al final. Al tiro. Tiremosle al tiro. Al tiro. Bueno, para todas las personas que están escuchando el programa y que vayan y que digan que escucharon el programa en la radio y que estuvieron vigentes durante todo el programa, a partir de la una de la tarde, que hasta las 9 de la noche van a tener un descuento de un 15% en los platos de la casa. 15% en la cuenta, pero perfecto, gordo. ¿Los que vamos a almorzar? La dirección de acá. Santa María 103. Santa María 103. En Abuin, vénganse durante hoy, en la tarde. Vengan a almorzar con su equipo de trabajo, vengan con su familia, vengan a compartir, vengan a tomarse un juguito, vengan a probar estos exquisitos platos y van a tener un 15% de descuento en el final de la cuenta. Así, más encima son rajados acá en Cairos. Muchísimas, muchísimas gracias. Nosotros no tenemos que ir rápido a la pausa porque si no nos van a matar, pero vamos a seguir probando y vamos a seguir transmitiendo desde Cairos, aquí en la comuna de Abuin, en la calle Santa María 103. Atención todos, inscríbete ya en Misalcobrand, el programa de beneficios donde puedes obtener descuentos progresivos en productos de hermocosmética, Eucerin, Aven, Nux y muchas marcas más. Usa siempre tus códigos Misalcobrand y obtén hasta un 40% de descuento y hasta un 50% pagando con tarjeta SBPay. Y recuerda, inscríbete, usa tus códigos y empieza a disfrutar. Porque somos expertos en salud y bienestar, Salcobrand, tu bienestar nos inspira. Vive la experiencia Litmus, el único destilado que cambia de color y da sabor a tus preparaciones. Por eso, este verano da color y sabor a tus cócteles con Litmus, un destilado frutal con especias que cambia de color y te entrega una experiencia única. ¿Ya estamos en el aire? Seguimos compartiendo gemelos como dos cosas de agua. ¿Sin canción ni nuevo? No, sin canción ni nuevo. Estamos corto de tiempo. Mira, Sebastián, estamos en Cairos, en la comuna de Wynn, un restaurante. Con un restaurante, tuve la oportunidad de ir, maravilloso, se come calma exquisita. ¿En serio? Sí. Notable. Y mira, y nos hicieron una preparación con Litmus, les pasamos una botella de Litmus. ¿Puedo ir a subir una de las botellas que tenía ahí? Tal vez se la tomó uno, Maxi, Juliano, cuéntame. No, ya se tomó uno, Maxito, así que lo tenemos comiendo ante cualquier entonía. Sí me prepararon un trago con maracuyá y Litmus. Exquisito, pero ya no está. Se lo tomó. Pero a mí me trajeron este y queremos hablar con la... Besalgo, Besalgo. ¿Su nombre? Besalgo. Con Fernanda, porque acá nos hiciste una preparación que es exquisita. Y yo la probé. ¿Tiene romero? Mira, cuéntanos. Asiento, por favor. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Cuéntale. Hola. Espera, para, para, para. Primero que todo, Sebastián, feliz cumpleaños. Se nos había olvidado. Lo teníamos presente. Gracias, compadre. Muchísimas gracias. Feliz 30 y siempre. 30 y siempre. Yo me quedé en los 15. Es que ponen 30 y siempre. Ya. Mira, este trago nos preparó con Litmus. ¿Y qué es lo que tiene, Fernanda? Ya, le coloque arándanos, una rodaja de limón, Litmus y agua tónica. Pero tiene una gracia. Una varilla de romero con la que lo revuelves y toma un sabor, pero de verdad espectacular. ¿Qué era esto? Eso era con Litmus, menta y maracuyá y jarabe bomba. Un estilo mojito, entonces. Sí, sí, con un toque de litmus. Maravilloso, maravilloso. Es más, Sebastián, les vamos a dejar la botella acá. Les vamos a dejar una botella acá para que puedan hacer otras preparaciones porque le llegamos, nosotros a eso de las 11 y media, les pasamos una botella de Litmus, le mostramos más o menos lo que yo creía que podía hacer. Y a los 15 minutos llegó con dos preparaciones, pero espectaculares. Maxito está comiendo porque ya está medio encañado y tiene que manejar de vuelta a Santiago. Yo a poquito aquí estoy probando esta que tiene agua tónica, rodajitas de limón, arándano, Litmus y el romero. Ajá, el romero. Un poquito de jarabe de goma. Para darle un poquito más de dulzón. Maravilloso. O sea, Sebastián, ¿cómo vas a acelerar? ¿Con qué preparación de Litmus vas a celebrar este año nuevo? Hoy en día tengo muchas ganas de celebrar, hoy en día aparte de mi celebración desde el año nuevo. Generalmente mi celebración dura alrededor de tres días, producto de que el 29 de cumpleaños y el 31 de año nuevo. Entonces, hoy en día quiero hacer un buen cóctel muy relacionado con los... Yo soy fanático y amante de la mandarina. ¿Qué tal? A mi hijo obligándolo a sacar jugo de mandarina. Y ahora vamos a empezar a hacer... Le pusimos un Litmus Mandarine. Que es mandarina, tónica y Litmus. Muy sencillo. Acá se ve la copa, ¿cierto? La voy a poner primero la mandarina, el jugo de mandarina. Harto juguito de mandarina. Media copa con mandarina. Exacto, Litmus Mandarine le puse. Una tónica. Generalmente yo siempre soy de la idea de la tónica más barata y la tónica que más me gusta para Litmus. Más allá de las herbales, etc. Un poco de tónica. Para darle un poco de gas. Y rematamos con el producto Estrella, con Litmus. Recuerden que Litmus es súper versátil. Entonces hoy día también es amigable con algún otro tipo de destilado. Hoy día tengo cócteles con pisco, con ron, con vodka y Litmus. Con gin. Con gin también. Bueno, acá vamos a poner la última parte, el Litmus. ¿Alcanza a ver? Sí. Pero se ve espectacular. ¿Y eso? Una vueltita. Con cuidado que ese quedó con baranda. Este está bueno, se ve. Este es como desayuno. Y acá vamos a disfrutar. Salud, estimados. No, pero espectacular. Aprovechemos hacer un saludo por tu cumpleaños, Sastien. Muchísimas gracias, Carlos, Max. Me encantado de estar acá en el programa. Les cuento un poco con respecto a Litmus. Hoy día Litmus ya estamos posicionados entrando próximamente al Lier. También ya estamos en los supermercados de la cadena Jumbo. Pero a mí lo que más me interesa es un poco lo que hizo hoy día aquí la barbuma. Que me interesa que la gente pueda experimentar con Litmus. Este trago, por ejemplo, que estamos tomando ahora. Es un cóctel que lo inventó una persona muy común y corriente de una casa. Y nos mandó la receta. Y eso se trata de Litmus. Hoy día Litmus, la gracia es la versatilidad. Yo puedo jugar con Litmus, puedo experimentar. Lo que nunca voy a recomendar con Litmus son bebidas oscuras. Pero no quiere decir que quede malo. Hoy en día hay personas que toman Litmus con Coca-Cola. Pero a mí en lo personal no me gusta. Pero obviamente en gusto no hay nada escrito. Y un poco eso es lo que estamos viviendo hoy día. Es que esa es la versatilidad de Litmus. Y por eso nosotros decidimos, dijimos, vamos a llevar, nos vamos a llevar a Kairos una botella de Litmus y se las vamos a entregar. Y Fernanda, Fernanda, le pasamos la botella. Y no te miento, nos hizo tres preparaciones en cinco minutos. La de maracuyá estaba deliciosa. Yo me quedé con esta porque me gusta un poquito más seco. Maxito un poquito más de dulzón. Pero fue muy rápido. Y le vamos a dejar obviamente también la botella de Litmus para que puedan seguir haciendo preparaciones. La feja de la carne. Sí, claro. Obviamente, sí. Litmus, además que es un trago 100% nacional. Una preparación hecha durante la pandemia por un hombre innovador como Sebastián del Río y que funciona demasiado, de verdad, demasiado, demasiado rico. A mí me llegó ayer mis botellas. Y anoche mi mujer tenía una junta que es habitual en mi casa. Con amigas. Así me da cuenta. Sí, y llegué y a una les serví, les preparé uno. Y cuando se fue, me dijo, Piratini, gracias. Y agarró una botella y se la llevó para la casa. Me dijo, para celebrar el año nuevo. Jueguen. Excelente. Qué mejor que celebrar... Hay que difundirlo. Qué mejor que celebrar el año nuevo con Litmus. Al final de cuentas, como tú bien dices, se ajusta un poco a las necesidades de la persona. Si a mí me gustan los cócteles dulces, puedo hacer algo relacionado con goma, hasta con azúcar. O sea, si ya me gusta un poco más seco, un Litmus tónico, un Litmus mojito, pero sin goma. Y así también puedo experimentar. Hoy día está muy de moda lo de Spritz. Puedo hacer Litmus Spritz, reemplazándolo a Perol o el Ramazotti. Y bajando también el exceso de azúcar al cuerpo. Hoy día, generalmente, casi todos los destilados tienen solo un 15% de azúcar añadida. Este tiene tan solo 3% de azúcar añadida. No da tanta caña. Eso es bueno. Es bueno saberlo también. Sobre todo ahora para esta época que la caña abunda. Yo no sé lo que es caña, pero abunda. Oye, pero Sebastián, lo que sí vamos a hacer es que a Fernanda la vamos a dejar invitada para el verano para hacer las preparaciones Litmus. Lo que estábamos pensando, lo que estábamos creyendo, yo creo que ya tenemos a la primera participante. Así que... Me encantaría. Obviamente nos vamos a seguir comunicando durante todo el verano. Esperamos seguir en contacto. Tenemos un asado pendiente. Así me dijeron. Así que nos tenemos que juntar cuando nos topemos acá en Santiago. Y vamos a carretear con Niño Nuevo, con Max, con la Sole, con todos y con tu equipo. Vamos a carretear con Litmus y haciendo una buena parrilla. Porque Litmus da para todo y sobre todo para estos días de mucho calor. Excelente. Por eso, bienvenido. Puedes esperar esa invitación. Encantado de que nos hayan invitado al programa y poder dar a conocer este emprendimiento que hoy día ya no es tan emprendimiento. Hoy día ya es una empresa que vive a través de lo que es Litmus. Y encantado. Y muy, muy agradecido. Y cualquier pregunta, cualquier cosa que tengan, no duelen informarnos a través de los Instagram. Ahí nosotros somos muy activos. Y bueno, encantado. Cualquier consulta, aquí estamos siempre. Un abrazote, Sebastián. Muy feliz cumpleaños nuevamente. Que pases una linda fiesta. Que tengas un 2024 mucho más exitoso con Litmus que el 2023. Un abrazo grandote. Igualmente. Fernanda y Max, un abrazo grande a todos. Max, me voy a despedir. Gracias. Gracias, Fernanda. Mira, ahí está gordita. Max, un abrazo grande, compadre. Muchas gracias. Y espero que ahora tengas que tomar los Litmus tranquilamente. Sí, muchas gracias. Manejo yo de vuelta a Santiago. Eso. Oye, y me gustó mucho la bolera. De Max. Está bonita, ¿no? Buena, buena. Eso. Un abrazo grande. Que estés súper bien. Me comí todo. Nos vemos. Nos vemos, Sebastián. Un abrazo. Chau. Chau, chau. Oye, y nosotros cuando ya son cinco para la una de la tarde, vamos, tenemos que darle la bienvenida a otra persona más. ¿Está o no está niño nuevo? Está entrando, está entrando. Dale, dale para adentro. Mira. ¿Quién llegó? ¿Cómo está Cristian Vicent? Mira, desde la playa. Sí, muchachos. ¿Cómo están? ¿Vienes y tú? Oye, los veo muy atendidos. Sí, güey. No, notablemente atendidos. Nos vinimos a Kairos, a Wynn, y está notable. Te podrías haber venido con nosotros para acá. Oye, sí. Vinimos a Wynn, y nada, aquí estamos como pseudo inaugurando un restaurante nuevo que hay, que aquí estamos probando y bastante bueno, te crees. O sea, yo veo ahí a Carlos comiendo, pero feliz. El gordo se comió todo el otro plato, güey, solo, escondido atrás una carne, una platea al vino, pero era espectacular. Si no, me miraba nomás como pobrecito este joven. No ha comido nunca. No ha comido nunca. Oye, Cristian Vicent, corta, rápida y vamos para adelante. Nuevo desafío. No, si vos te comiste el otro, este es mío. Nuevo desafío de programa durante el verano para Cristian Vicent en Radio Z. Z.cl, que partimos el martes y partimos dándole con todo. Así es, así es. Primero, al aire quiero agradecer la confianza depositada en mí para este desafío veraniego. No había otra mejor estación que pasar este programa, por supuesto, para alguien como yo. Así que los voy a estar acompañando todo el verano, enero y febrero de las 9 de la mañana. El ventilador, así se va a llamar este programa. Así que... El ventilador porque va a refrescar o porque vaya a disparar para todos lados. Por los calores. Sí, pues sí, pues no, este no va a tener esa característica de ventilador con caca. No, al revés. Va a ser la invitación, es para que la gente encienda el ventilador desde la mañana porque hace calor y se quede en la seta toda la jornada. Excelente. Entonces, desde el martes a las 9 de la mañana. Cristian Pinto. Vamos a hacer un... Esto va a ser, Vicent, para que le dejemos claro a la gente. Martes y jueves de 9 a 10. Sí. Y lunes, miércoles y viernes de 9 a 11. Así es. Así que vamos a... Porque la segunda hora te la va a robar Prensa Deporte. Me parece súper bien hacer esa posta, ¿cachai? Muy rico. Así que estamos tranquilos, estamos contentos, precalentando el borde de la cancha para el martes entrar con todo en este programa que va a ser muy relajado, muy veraniego, muy de vacaciones. Como que pase prontito la jornada y ir a descansar. Así que acompañarlos en eso. La invitación está para encender el ventilador desde el día martes a las 9. Eso es Cartagena lo que está atrado, ¿no? Sí. Sí, busqué ahí una foto del litoral central porque con mucha palmera me parecía demasiado el trenquero. Sí, se nota que es Cartagena porque ahí está la subida hacia San Antonio. Exactamente. Y el guapo que antiguamente se iba a matar. Yo que ese era en mi pueblo. Día peregrinazos en San Antonio. Yo, 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 ese era en mi pueblo. Mira, para el invierno mucho Cartagena yo, en el invierno mucho Cartagena. O sea, me imagino... A cambiar las olas a donde está la virgencita, mierda. Digan, la ola. O sea, la foto la reconociste al toque. Al tiro. Me llamó la atención porque había mucha gente nomás. Yo no voy. ¿Cuándo estás? Entonces, ¿en Miami o Cartagena? ¿De South Beach o Cartagena? Me enseño. En Miami no tenís tanto quitasol de tantos colores. ¿De South Beach o Cartagena? Pantadas las palmeras. Para que fuera South Beach. Oye, y musiquita. Entonces va a sonar música. No te mueves de la calle, que te la toalla. Oro, chalala. Va a haber de todo, pero igual sí vamos a tocar harto. Hay 40 grados, nena. Todas esas weas. Va a haber harto hit del verano. Como ese. ¿Qué otro? Magarena, Tractor Amarillo. Todas esas weas. El Melito. El Melito. El Verano del 92. ¿Cachai? Todas esas. El Lunita, dame platita. También es hit de verano. También. También es hit de verano. Que no se acabe el mundo. Vamos a la playa. La Lampada. No se acabe el mundo que aún quedamos gente para darle vida. No se acabe el disco que yo no tengo ganas de tomar bebida. Era muy bueno. Hit de verano. Los hit wonder del verano. Los world hit wonder del festival de viña, weón. También. Sí. Sí que sí. Ahí tenemos harto para desmenuzar. Los programas también que remete este festival de viña. Y recordar los del Quique Morandés. La botella. La mayonesa. Claro. Esto va a ser como cantar en viña un día. ¿Te acordáis de ese programa? Sí. En un recrito. La raja. Entonces, Vicent Van Gogh. Desde el martes a las 9 de la mañana. Te encontramos a ti en Radio Z. En el ventilador en Radio Z. Junto a niño nuevo. Exacto. Ahí vamos a estar levantando a la gente. ¿Vas a tener invitado alguna cosa así o no? Sí, sí. Ya tengo invitados bastante interesantes. Tengo, ya les cuento rápidamente. El miércoles vamos a tener a unas chicas que están haciendo una feria que se llama Feria Aprender. Porque uno nunca termina de aprender. La educación se piensa que es solamente para los niños. Y no. No es así. Todos aprendemos continuamente. Así que también van a haber invitados. Ahí estoy armando la cosita. Así que quédense porque van a haber muchas sorpresas. Excelente. Muchas gracias. Entonces, Vicent. Gracias por aperrar con este desafío. Todo lo que necesites de nosotros, como toda la gente de la radio, cuenta con nosotros. Ahí vamos a estar. Si necesitas que hagamos una previa también de prensa de puerto o cualquier cosa. Está Rodrigo Bojardo. Estoy yo. El gordo de repente. Niño nuevo. ¿Para qué decir? Que es un bastión de esta radio. Sí que sí. Y nada, mucho éxito. Pásalo. Disfruta el año nuevo. ¿Carretito o casita tranquilo? Casita, carretito. Vamos a ver qué sale. Así que estamos entusiasmados con el año nuevo. Eso. Buenísimo. Vicent. Eso. Un abrazote. Gracias por todo. Nos vemos pronto. Felicidades también. Pásenlo bien. Y nos vemos a la vuelta. El martes abrimos las transmisiones 2024 con el ventilador. A las 9 de la mañana con Cristian Vicent. En RadioZ.cl Nos vemos niño nuevo. Nos vemos. Felices fiestas. Nos vemos el 2024 todos. Chao, chao. Gracias.